hola muy buenos días a todos suscriptores de este canal pues ya andamos aquí fertilizando e incluso ya ya no estamos pasando de la primera fertilización casi por lo regular siempre hemos fertilizado más o menos en vez de 4 v5 corte hay unas plantas ya más o menos a lo que se más o menos está como alrededor de mi estómago hay unas pues más chicas pero la mayoría ya ya está grandecita entonces por lo regular siempre siempre andamos fertilizando como en vez 5 hay para las personas que ya me conocen pues ya saben que como en vez 5 ya ya lo andamos metiendo porque casi por lo regular damos 22 abonadas dos recargas que viene siendo una en vez 5 y la otra en b8 pues este año por lo del agua pues nos quisimos esperar para ver si puede llovía pero al parecer no bueno amigos que es lo que andamos echando fertilizante pues no a como se pintaban los años bueno más en a como se pinta el año tanto con los precios y tanto con con el temporal pues yo tenía pensado invertirle dejar dejar una tonelada de abono en la casa extra porque para ahí a los que ya tienen tiempo siguiendo este canal pues ya saben que nosotros compramos el abono desde con tiempo y antes de empezar la siembra entonces pues ya teníamos dos materiales que viene siendo el nitro perfecto con 46 por ciento de nitrógeno y el nitro perfecto que rvn que ese trae con complementos de potasio de zinc y de varias cosas entonces este año la decisión que tomamos con los ingenieros de isaosa y por cierto le mando un saludo al ingeniero jorge ya y en la ingeniera tania fue de qué y vamos a calarlo porque el 9 es el nuevo porque tiempo atrás ya tienen mucho esa cosa tiene muchos muchos departamentos de foliares y de y de fertilizantes muy buenos entonces yo tenía tiempo ya queriendo echar algo además de nitrógeno aprovechar algo de de más nutrientes en la tierra entonces en ese antes tenían y todavía lo tienen lo que viene siendo él el capitán también tenía tiene el astillero y tienen otros varios pero es andan un poco un poco más diferente en los nutrientes en los nutrientes que va para para el maíz casi la mayoría van se lo van echando esos a los limones a los aguacates entonces pues por eso no lo habíamos echado porque yo les pide la recomendación de ellos y pues ellos me dice nada más por un nitro perfecto y ya este año ya sacaron yo creo que había más personas que querían hacer lo mismo que yo y si todo lo que vaya en la raíz es lo mejor que pueda ver amigos es lo mejor si por ahí nomás pues aquí desgraciadamente no no contamos con suficiente agua casi la mayoría de temporal pero como aquí en esta parcela también si fueran propias y aquí que tiene pozo si fueran propias pues todos tuviéramos de goteo porque porque de cuenta que en el goteo puedes inyectar muchas cosas de fertilizante y que van que van directamente dirigidas a la raíz junto con el agua entonces todo 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 lo que vaya en la raíz es lo mejor y lo pueden comprobar ustedes en las foliadas si hay muchos foliares buenos que tú dices ay rata me está jalando muy bien pero no se pone la planta así bonita como cuando reabonas ya es que tú reabonas y aunque tengan que esté mal o equis cosas empieza la planta a seguir creciendo a dar más fortaleza entonces pues se pone bien bonita bueno entonces aquí ya andamos aquí ya creemos que es lo que como les decía andamos echando lo que viene siendo el nitro perfecto el normal y el nitro perfecto que rvn entonces qué es lo que ando haciendo yo aquí yo pensaba aventarle el kv rn en la segunda pero pues ya como se pasó un poco aquí y voy a darle el tercer riego pues quise aprovechar aventárselo todo para que no vaya a tener una complicación por si llegara a acercarse el temporal de lluvias aunque no creo pero ojalá primero en ti Dios ojalá que sí porque no marca agua mínimo 15 días no marca agua entonces está canijo entonces andamos echando aquí se puede ver las bolitas más grandes es nitro perfecto y las bolitas más chicas también el vínculo es nitro perfecto pero viene en el nuevo entonces estamos revolviendo 300 kilos de uno y 300 kilos del otro que más o menos están dando 600 kilos o 550 más o menos que es lo que también me está gustando es de que muchos se está yendo como está cuarteado muchos se está yendo a la raíz entonces entre más pegadita la raíz está mejor y luego más el agua pues está algo sorprendente y yo creo que voy a dar una escardada a tratar de levantar un poco el surco para en primera para tapar el abono para que con el mismo riego haga una mejor función entre la tierra y la raíz y el agua entonces es lo que voy a hacer después como vieron que aquí no metí ningún permigente y ningún sellador pues va saliendo más sacate ya le dimos con un pozo emergente entonces el que otro sacate que va saliendo con la escardada lo voy mochando entonces voy a aprovechar voy a aprovechar eso bueno entonces es lo que andamos haciendo ahora es lo que no les muestro la cabecera ahorita porque está desbastada y va a quedar más si se pisa porque hay muchas personas que dicen que se pisa mucho y que no se que si se pisa amigos pero sacando bien las cuentas de una buena aplicación ya sea con una fertilizadora ya sea con un pulpo como este o una fertilizadora de bote pues ya si vale la pena bueno esta vez traemos la fertilizadora susmex ya saben que susmex es de mexico y ahí están por ahí los los contactos los números por si quieren echar un telefonazo para que pregunten por por una de su agrado entonces ya saben que viene de lagos de moreno en jalisco entonces ahí está ya saben que es la summex esta cuenta con ocho surcos por aquí por el tubo este sube el abono sube y aquí arriba ya reparte para las mangueras y cada manguera trae dos surcos este pulpo lo puedes adaptar hasta 12 surcos pero pues para que queremos tantos trae allá más orificios que ahorita están tapados aquí está uno y hasta otro y hasta otro que los trae libres para que tú puedes adaptarlos a como te convenga muchos lo traen nomás a ocho porque para alcanzar a dar las vueltas bien y más cuando son terrenos más largos incluso aquí arriba le ponen montañas lo hacen crecer todavía más entonces nosotros no más lo traemos de ocho cada manguera trae dos y eso es lo que andamos haciendo bueno esto es lo que vamos aplicando ahorita amigos que viene siendo como ya saben pues ya tenemos muchos años con el troperfecto y a ojos cerrados pues les comento que que pues es lo mejor para nosotros pues hasta ahorita es lo mejor tenemos ya muchísimos años ya yo creo que más de 10 años más de 15 años trabajando con izagosa tanto en foliares como en en fertilizantes fertilizantes perdón ahora bueno del otro año ya traía una tecnología que viene la tecnología de aminoácidos trv el trv que es lo que hace amigos el trv es la tecnología que trae para es tratamiento para la raíz entonces además de fertilizar estamos metiendo unos aminoácidos que van dirigidos a la raíz hasta ahorita creo que no hay ningún fertilizante que traiga ese tratamiento otra cosa que no traen otros fertilizantes este fertilizante antes se fue uno de los primeros que salió que no se volatizaban incluso muchas veces hice varios experimentos se puede decir así porque iban personas a la casa y querían saber para ver si compraban o no compraban a ver que como lo mirábamos nosotros entonces que es lo que hacía yo llenaba una cubeta con agua vaciaba urea entonces la urea luego luego se empezaba a deshacer creaba una nata y en menos de que será yo creo que en menos de dos minutos ya ya se habían desbaratado las bolitas y creaba esa natita bueno agarraba otra cubeta y le echaba agua y volvía a echarle pero ahora el nitroperfecto en ese tiempo nomás era ah no recuerdo si más antes tenía el trv pero no estoy seguro pero era nitroperfecto ya era nitroperfecto entonces le echaba el fertilizante el nitroperfecto en la cubeta con agua y que es lo que se hacía el nitroperfecto bajaba se miraban como como cuando le echas un alcancece al agua que va las pastillas se van bajando así igualito tú mirabas que las bolitas del nitroperfecto iban bajando iban bajando iban bajando y se quedaban sentadas en en el fondo de la cubeta no se desbarataba y ya con el paso de de los días tú mirabas que iban quedando menos bolitas ojo no estoy diciendo que no se que que dura mucho en en desbaratarse no lo que trae es un que se va liberando de poco a poco depende de la humedad que tú tengas en el caso de la cubeta pues no hay tierra entonces que es lo que uno hace aquí en la tierra aquí en la tierra esas bolitas se van imprendiendo en la tierra entonces tanto la tierra con la fusión del agua van adelantando un poco más el proceso que con el plástico y el agua entonces eso es lo que da un mejoramiento más en la tierra a tu raíz y a la planta bueno ya con el tiempo ya pasaron lo que viene siendo y ahora si ya traen los sacos de TRV la mayoría y la mayoría y creo que casi todos todo lo que viene siendo de de izabosa todos los fertilizantes traen TRV creo que todos están tratados con los aminoácidos para la raíz hay unos saquitos también de vidas foliardes lo más recomendable de esos es para usarlo por medio de goteo de cintilla yo el otro año lo calé lo calé por vía foliar y si si me gustó pero lo recomendado es echarlo por la raíz para que aproveche un 100% de su fertilizante y ese es foliar también cuenta con la tecnología TRV bueno algo también muy importante que es el único de 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 lo que viene siendo de nitroperfectos y de otras composiciones de su calidad es el único que tiene el nitrógeno total a 46% y con el tiempo esta es la presentación del otro año ya el otro año ya lo calábamos el primer lo echábamos sin la tecnología esta y ya este al último se alcanzamos unos sacos nuevos y si lo calamos y ahora viene con esta tecnología que incluso aquí dice tecnología exclusiva AMBOL cuál es la tecnología esa antes tú tirabas el abono y si no te llovía en 10 o en en 10 12 días se empezaba ya a a crear un un tanto por ciento de volatil de que se volatizaba pero hasta los 10 días todavía tenías más del 50% en tu tierra entonces es algo buenísimo porque ya ven una vez que tiras urea y cuando empiezas ya cuando acabas ya no hay nada y al decir ya no hay nada no piensen en que ya lo agarró la planta se equivocan que lo agarró el cielo porque se volatiza se va se va y ya cuando te llueve o cuando empieza a agarrar del 100% que tiraste un 20% lo está agarrando entonces estás hablando que más del 50 del 60% de tu inversión se está yendo pues digamos que al cielo o a la basura entonces pues no no está entonces antes te duraba la planta el perdón el nitroperfecto alrededor de unos de 10 a 12 días seguro que tu que tu que tu abono que tu nitroperfecto estaba ahí entonces que hicieron ahora con los tiempos que estamos viendo ahorita con los climas que estamos viviendo hicieron esa tecnología esa tecnología del otro año y ya la pusieron en marca porque vieron que los temporales no estaban bien y lo que hicieron fue de que metieron esta tecnología de AMLO algo así AMLO AMLO y pues alargaron la vida del nitroperfecto un poco más entonces si no te llueve en 15 17 días todavía tienes ahí nitroperfecto eso es lo bueno que no se volatiza tan pronto y le van echando ganas y eso es muy bueno eso es algo que se puede impresionar mucho de la marca bueno entonces estamos echando de esto estamos echando 300 kilos más o menos de nitroperfecto y también estamos echando 300 kilos del nitroperfecto super KBRN en pocas palabras como dicen muchos es el super cabrón aquí ya trae lo que viene siendo nitrógeno trae más nitrógeno trae fósforo potasio azufre sin boro y aquí lo que trae aquí la tablita que trae todo lo lo que se está aprovechando como les comentaba yo ya tenía en mente echar esto primero el nitroperfecto para dar toda la ayuda del nitrógeno hacia arriba y luego uno que trajera varias cosas para darle un crecimiento lo que viene siendo raíz tallo hojas principalmente también lo que viene siendo el desarrollo de un elote incluso aquí tú dices no pues todavía no espiga todavía va a falta para que crezca el elote el elote ya ahorita ya va en la ya está en esta partecita en esta partecita ya está chiquitito ya iba queriendo arrancar entonces desde ahorita incluso en la última fumigada ya le empecé a echar como más a lo que es sin potasio y un poco de boro pero ya empecé a recargar para que como ya ahorita ya trae el elotito por dentro y ya va ahorita ya se sabe cuántos grandes va a tener y cuántos va a desarrollar ahorita ya cuando salga en la en la muñequita pues ya eso ya depende de ti de los cuidados que tú tengas y del clima vamos a suponer no estoy diciendo que ya si van a salir 30 con 20 carreras ya está y te van a no eso es lo que te marca el híbrido cada híbrido te marca los números de carreras y todo eso pero ya sobre el crecimiento de tu planta y el crecimiento ya cuando esté en hoja bandera en espiga en muñequita ya que ver las plagas si alcanza llenar por la por la humedad si no alcanza a llenar ya empiezan a haber más motivos entonces sobre de 22 carreras se puede decir y 50 granos que tiene una hilera pues ya ahí empieza un conteo o se reduce o se llena completamente entonces es lo que trato de compartirles entonces como les comentaba ya había ya tenían lo que viene siendo más fertilizantes tenían el capitán y tenían astillero y otros pero venían un poco más bajo de fósforo y potasio y todo eso como les comentaba eso iba más dirigido como a los a las huertas porque yo preguntaba cada rato preguntaba oye si yo quiero hacer esto y si yo me decían vete por el nitroperfeto vete por el nitroperfeto ya este año ya saben que así es así sabes que tenemos el nitroperfeto super cabrón trae esto y esto y esto y esto oral pues entonces esa es la idea este año más como les comentaba pues aquí ya se nos pasó un poco y con el riego queremos que agarre todo al 100% entonces quisimos mezclar y con el pulpo pues más porque haz de cuenta que vamos tirando tres digamos van van donde tienes 300 kilos de este y 300 de este abajo hay como un sinfín que sube a esta parte entonces como a veces es mucho lo que sube no da tiempo a que baje por las mangueras y que hace es un retroceso esta partecita es un retroceso que va retrocediendo el abono entonces va echando y va tirando va echando va tirando hace un ciclo para arriba para abajo entonces va como quiere decir va dando una batida muy buena va revolviendo muy bien junto con el granulado bueno entonces esto es lo que andamos haciendo y acá están las especificaciones de lo que trae el nitroperfecto y para que sirve cada cada cosa trae lo que lo que dice el nitrógeno potasio azufre boro y lo que trae y acá tiene que dice que contiene la tecnología exclusiva de AMBOL que es un es un híbrido de ureas evitando a las pérdidas de nitrógeno por volatilización entonces eso es lo que es amigos es lo que es y ya cualquier duda comentar cuando ustedes tengan o que se den la oportunidad de aplicar este aquí trae toda la información eso es muy bueno porque muchas personas dicen yo aplico esto yo aplico aquello y es para esto y realmente pues no no es ni para lo que dicen entonces pues no no estamos bien y de gran lado estamos echando dos sacos por etaria amigos porque este año está un poco difícil entonces no queremos que nuestras raíces pierdan entonces al echar ya tecnología TRB van a salir más raíces todavía más y entonces hay que cuidarlas entonces andamos echando lo que es vikingo que viene siendo la marca UPL y esto ya sería los terfurifos un pequeño comentario cuando eches terfurifos en la siembra a los 30 días no puedes echar sansón ni cualquier tipo de lo que traiga sansón y creo perdón creo que ahorita tampoco porque yo pensaba echarle otro una tirada de sansón después pero tengo que esperar 30 días entonces voy a ver que se le puede echar para no quemar un gramosil o un finale voy a viendo a ver que pasa entonces es lo que andamos echando de insecticida vikingo 5 grados aquí está el polvito ni muy chiquito ni muy grande bueno entonces es de la marca UPL y aquí esta parte que está aquí es el super cabrón y aquí trae todas las cosillas que trae y de aquel lado es el es el nitroperfeto normal bueno amigos es lo que andamos haciendo ahorita cualquier duda comentario que tengan pues ahí estamos a la orden no olviden suscribirse den like compartan y en los comentarios pues ahí andamos ahí andamos echándole ganas cualquier duda que tengan referente a los de izahosa pues ahí estamos yo pensaba llevarme un tratamiento completo de yara para calarlo porque ya saben pues que nosotros vendimos más de izahosa yara pues nunca lo habíamos echado hasta esta vez pero pues pinta todo y a como está todo pues no quisimos comprar más hay veces que para calarlo si se puede comprar unos 500 kilos una tonelada más y ahí lo que habíamos comprado se aguarda porque no se hace piedra y no se volatiza entonces se puede almacenar bien pero pues no quisimos darle otra pequeña inversión más entonces es lo que vamos a echar ahora y pues cualquier duda comentario pues ahí estamos amigos no olviden suscribirse andamos con el poder de usismo 2020 entonces deja de hoy porque vamos a vamos a tirarle después vamos a escardar después a para tapar y meterle el riego ya saben esto jala con la toma de fuerza tiene el enganche de los tres puntos entonces vamos a darle porque se nos hace tarde entonces ahí andamos amigos saludos no olviden suscribirse y ahí ahí andamos